... Esto es Al Día y hoy la Guardia Civil se ha pasado 6 horas 6 en la sede central del Banco Santander y no ha sido para abrir una cuenta corriente ni para firmar una hipoteca sino para recoger papeles y registros informáticos de algunos clientes de la llamada lista Falcani que habrían movido su dinero desde cuentas en Suiza. Ver a los guardias de la UCO en el banco es algo muy llamativo pero esa imagen no la tenemos, en realidad no la tiene nadie. Los agentes han hecho su trabajo con discreción y se han vuelto a casa así que habrá que esperar a los próximos movimientos de los jueces para ver si han sacado algo en claro y le podemos poner algún nombre y apellidos a este movimiento que ha sido, como no, el tema de este viernes. Otro banco, el de España, ya plantea un debate con lo que Sánchez llamaría los políticos del cambio. Cada uno quiere un cambio diferente pero Pedro los agrupa a todos en el mismo autobús. Un autobús en el que Sánchez quiere ser a toda costa el conductor e iglesias también. El Banco de España discrepa incluso del programa de gobierno del Partido Popular porque dice que si queremos seguir creciendo, al menos a un 3%, si queremos seguir creando empleo hay que hacer otra reforma laboral, reducir la protección que tienen los contratos fijos y un ajuste de ingresos y de gastos, además de buscar nuevas vías para financiar el gran problema, el de las pensiones. Además, usted mira los programas electorales que van dibujando los partidos y no verá cosa igual por ningún rincón. Es más, los del cambio en general lo que plantean es derogar, anular la reforma laboral, a pesar de que ha demostrado que ese cambio legal ha sido eficaz para crear empleo y por tanto para reducir la desigualdad en España. Eso y el control del gasto. Estamos en junio y todavía a día de hoy seguimos trabajando para Hacienda, lo seguiremos haciendo hasta final de mes y eso es porque, en contra de lo que se dice y se ha repetido, Rajoy no ha sido el campeón de los recortes, sino todo lo contrario. Sí, el presidente en funciones tiene un campeonato, ese es el del gasto, porque con él el nivel del gasto ha crecido y eso, le recuerda el banco, complica la recuperación económica. Un apunte para Leo Messi o más bien para el abogado del Estado que hoy ha dicho en el juicio con los Messi que Leo, Leo es como un capo criminal, ha dicho que no sabe nada del resultado, pero que lo que le importa es no pagar impuestos, no sabe la trama que han montado sus asesores, pero el resultado es lo que le interesa, pagar menos. ¿Recuerdan lo que dijo la abogada del Estado en el caso de la Infanta? ¿Recuerdan cuando ese faro de razón e inteligencia dijo que Hacienda no somos todos, que aquello de que éramos todos era un simple reclamo publicitario? ¿A qué viene decir hoy que el delantero del Barça es como Al Capone? ¿Por qué no se ponen de acuerdo los abogados del Estado? ¿Por qué esta diferencia de trato? ¿Por qué dejan que se les vea tanto ese juego desigual? ¿Por qué la abogada del Estado en Mallorca no dijo que la Infanta era como la mujer de la pareja de Bonnie and Clyde? Y si ayer escuchamos a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid defendiendo la ocupación de viviendas como lo que ella llama un derecho a la ciudad, hoy el Ayuntamiento de la Capital nos ofrece el descampado como nuevo concepto. La concejal de Cultura, la que no quiso dimitir después del fiasco enorme del cambio de nombre de las calles que a ella le sonaban a franquistas, propone ahora que los chicos sean soltados en los páramos en los páramos de la periferia de la ciudad para que construyan allí sus cabañas, sus propios parques con juegos, con una lavadora vieja y oxidada, unos trozos de madera llenos de clavos roñosos y unos cuantos escombros de una obra que ahora se van a hacer unos parques, unos parques que van a dar terror. Volvemos a la era del pánico, el miedo que sufrían nuestras madres cuando bajábamos a jugar al solar y volvíamos irreconocibles o con alguna herida que recomendaba una vacuna antitetánica inmediata. El Ayuntamiento de Madrid no tiene otra idea para los pequeños que ponerles a jugar en esos patatales en los que acecha el hombre del saco. Hoy se han llevado a un grupo de chavales al pleno y ninguno ha pedido jugar en los descampados donde solo van los niños castigados por no recoger las colillas, como quiere la alcaldesa, o los que tienen pesadillas después de ver al concejal Zapata. La nueva política es eso, un solar vacío, un descampado intelectual lleno de virutas, de desechos de metal, una escombrera roñosa y oxidada. Esto es Al Día, las noticias en 13 Televisión.